el saludo deportivo de gran alejandro podcast punto extra programa número 74 y habíamos prometido regresar por supuesto para comentar sobre el mejor pero lo vamos a hacer en próximos espacios creo que lo ocurrido en el cierre del mercado de fichajes del fútbol amerita comentar al respecto y me acompaña como ha sido habitual en los últimos podcast el saludo a rean alejandro por supuesto para toda la audiencia de este podcast el punto extra que se puede buscar en tu canal de youtube y también en las redes sociales de radio cabino la fm de cuba un último día de mercado de fichajes del fútbol europeo que hace recordar mucho al deadline en la mlb en el béisbol la mejor liga del mundo el último día de mercado día de la línea en que se termina el momento límite de hacer las transacciones así se estuvo viviendo en europa muchos cambios muchos cambios muchos cambios y cambios llamativos y sobre todo una liga que con 829 millones de euros gastado se lleva realmente todos los focos triplicó roly la premier al resto de las ligas en el viejo continente sobre todas las ligas principales hablamos italia españa francia yo no incluyo francia yo italia españa- alemania para mí cuatro horas del libro si son esos cuatro horas y la francesa como emergente emergente de que para ser grande eso es otro si usted lo dice roly yo ahí estaremos en otro podcast debatiendo lo cierto es que el resto de las tres grandes pues estuvo tres veces menos o para decirlo de la otra forma tres veces más gasto la premier hay músculo económico evidentemente para la premier hay un momento en el que muchos piensan que el fair play volverá a ser el tema de debate parece que las cuentas la premier están bien sacadas y si no amigos míos pues se tendrán que atener en algún momento a las consecuencias hoy es la liga que manda en todos los sentidos no futbolístico bueno en todos los sentidos en lo futbolístico en lo económico los resultados mandan otros si de momento no llega sobre todo esa esa consecutividad sobre todo en europa ya cuando hablamos de la huelva champions league aunque en la europa liga en un alemán recordemos que solamente hace dos ediciones o sea la anterior que fue el real madrid enfrentando al liverpool había un equipo inglés la anterior fue final inglesa por lo tanto pero cuando lo tiras con la década y sobre todo con la cartera que se está soltando y en este último día de fichaje y sobre todo en el periodo invernal completo hay un equipo de inglaterra que sobresale que es el chelsea cierto que se da por una etapa goyontural de malos resultados muchas lesiones también incluso tienen que apostar a sacar la cartera en el mercado lo hicieron de esa manera a tal punto de que parecía que cualquier jugador de fútbol del planeta podría ser fichable por el equipo blue ahora roly media temporada de esos fernández le abasto para 120 millones yo creo que el mercado que cree que media temporada o de sorbita bueno me sume media temporada con el benfica y siete partidos con el con argentina pero es que está desorbitado el mercado de fichajes evidentemente y aunque es una frase manida desde neymar todo cambió y después de la pandemia cambió mucho más esa inflación en todos los sectores de la economía global por supuesto el fútbol no es algo excedente del mundo del mundo en general suceden estas cosas por eso eso pero le va a costar más y ahí voy a tocar por eso en verano salía una operación muy rentable para el machete decir poder comprar a el ríjala por el precio que se anunció ojo que se anunció quizás claro existe una investigación no es como la investigación en su momento de neymar claro que el barça dijo que cuando había costado poco más de 50 millones 57 57 y pero después de investigaciones llegó hasta los 80 o llegando a los 90 pero bien lo cierto es que igual dicho fernández más caro que erling hará y hoy él y hoy no el gol siempre ha sido lo más caro lo más caro siempre ha sido y la gestión económica del machete el sitio en verano fue fenomenal se hicieron con la firma del jugador que podría estar rompiendo todos los récords de venta se manejaron muy bien en las oficinas algo que se aplaude lo cierto es que hoy día un club sobre todo que se diga a vender de este corte como el benfica puedo pensar también en el borussia Dortmund puedo pensar también el ajax cuando tenga una figura que sabe que puede ser cotizada en el fútbol mundial no hay muchos jugadores del corte denso fernández en su posición que puedan solventar a la manera y el nivel que está mostrando el argentino ojo en portugal y en el mundial hay que ver si sin la premier lo ese es uno lo concreta pero en el mercado cualquier club que se dedique a gestionar su entidad solamente en vez de jugadores va a intentar poner los precios lo más alto posible porque así se está moviendo el deporte en este momento y porque sabe que la premier tiene para pagar porque si hubiera sido otro y no hay reparos en soltar el dinero hay que ver cómo es la solución para decir va de asil enzo fernández andrés santo que se está gastando un sudamericano sus ventas espectacular con brasil bueno módric el cambio en lo muri del ucraniano joao félix por mes por cierto se van a quedar fuera tres perdón sólo pueden entrar tres en las champions esto es un punto es un punto de aparte pero no sólo para el chelsea para cualquiera que fiche en el mercado en el mercado invernal ahora te repito es la solución para el chelsea usted se imagina que el chelsea ni gane la champions ni clasifique a la próxima opción no le puedo asegurar que sea la solución fuera vía que encontraron en este momento el mercado de invierno para atenuar un poco lo que venía haciendo esos malos resultados en la temporada por supuesto ese proceso largo de varias figuras de elecciones y una afición muy incómoda como está haciendo la del equipo blue en londres está muy incómoda con la nueva gerencia con el nuevo director etcétera con la gerencia en la que ha puesto el dinero si había que buscar una manera de calmar un tanto a esas aficiones a esas aficiones también a los periódicos que en inglaterra no son para nada pasadores de mano van y van a muerte cuando de un tema de este tipo se trata intentar buscarlo así si será la solución correcta o no creo que hay que esperar que termine la temporada será un fracaso si no logra los objetivos con todo este gasto sin duda si será será un fracaso y repito no lo va a tener sencillo porque hoy es décimo y se sabe en lo competitiva por muy plantilla galáctica que tenga usando la frase que se hizo popular con el real madrid de inicio de siglo por muy galáctica que tengan la plantilla si no es decir en una línea premier donde el último es capaz de sacarte puntos yo le digo que si no lo va a tener sencillo y el dormón no va a ser un rival cómodo por mucho que en plantilla los superes regresó sebastián haller creo que es la mejor noticia para el dormón en este mercado invernal a mente el niño de 16 años que que ficharon por el cual pagaron 85 millones de euros ahora otros otros movimientos que te han llamado la atención a mí me gustó mucho el de jorquiño para el arsenal creo que es un futbolista que para para lo que aspira al arsenal que es ganar la premia le viene de maravilla si es un jugador del corte que le gusta a mí que el arteta pero el movimiento que más me sorprende más me sorprendió y el movimiento que considero una jugada estratégica vital porque llevado con celos barrios muy bueno no no sé por qué de un día a otro yo soy guardiola debo de gustar a uno de los mejores laterales desde uno de los mejores laterales del fútbol de momento después de gustarle lo soltó de una manera bastante fácil el baer muchas le hacía mucha falta tener otro lateral que complementar el trabajo que hace por izquierda alfonso davis bueno hoy debuta el propio llevado canceló y sólo le bastaron 18 minutos para dar su primera asistencia en la hundelí si realmente yo va a avanzar lo mismo parece que es un fichaje ideal para un equipo que ahora mismo lo único que necesitaría sería un 9 de referencia con el respeto de chupo martín con una de referencia aún así roly yo lo veo favorito del país yo lo veo pero bueno ese tema allí llegaremos en otro en otro podcast porque lo veo lo veo en duda sobre el tema así si salió lesionado en papel no se sabe el alcance pero salió lesionado en papel sólo le digo eso y bueno que el horno baja la premia no tienen por eso por cierto que el hora en la premiere se habla mucho de la capacidad de llegada que tienen todos los clubes de la premier desde donde se remata mucho quizás pueda sacar su mejor virtud que es ser un gran atajador un gran atajador cierto siempre se le ha criticado al tico el juego aéreo organizar las áreas en los córneres etcétera pero su virtud su plus en el mercado siempre ha sido que es un portero que en el mano a mano resuelve muy bien en el último minuto y poco más de este podcast avisar al manchester y un área el último día me sorprendió este movimiento pero creo que es para un poco darle más solidez a ese centro del campo y más más herramientas y también el descanso para christensen no sobre el perdón eric sin eric se lesiona y la artista y ahí entonces hay que tratar de subir y si hay esa creación sólo estaba tomada él sí que estaba haciendo una pieza clave en esta segunda parte de la temporada para el intentar el propio eric eric se una dupla tremenda con casimiro en ese doble pico que estamos haciendo por eso había que buscar un jugador de tal corte y creo que fueron donde había uno que se parece mucho y estaba haciendo su utilizado como es un movimiento que sorprendió cuando se lo lleva al bayern y realmente yo creo que le puede venir muy bien cambiar de aires hacia la primera ya en los segundos finales algo que te ha llamado la atención del mercado invernal en sentido general no te pregunto por el real mar y porque es muy habitual que real marín no haga movimiento en el mercado invernal algo que te ha llamado la atención si sobre todas las cosas que cuando parecía que había un punto de reconstrucción en la relación entregado feliz y el cholo simones fue justo cuando había ofrecido había momentos en la historia del atletico de madrid donde se veía muy rota esa relación y entonces se quedó cuando parecía que había nuevamente un punto idílico es cuando decide irse el jugador portugués bueno sólo le digo algo para hacer en mi opinión uno de los puntos también llamativos del mercado es que el barcelona se ha convertido rolling en los últimos mercados de fichajes iguales con las últimas ventanas se ha convertido en un vendedor de humo total y en un lanzarumores tremendo cuando en realidad no tiene ni este dinero ni este centavo para pagar por nadie y levanta expectativas innecesarias concuerdo levanta expectativas innecesarias y eso siempre lo que hace es terminar dolida a los aficionados a los fieles seguidores del club que de todas maneras bueno creo que además roly ya para sacar sale debilitado porque pierde olvidemos la lesión de dembélé que regresará pero pierde a memphis es decir de la plantilla con la que comenzó la temporada yo creo que se debilita del barcelona con las salidas de este mercado de verdad sobre todo la la de memphis de país sí o no sí es cierto que la plantilla inicial era superior al con la que cuenta mejor bueno nada lo veo lo veo con prisa y no se preocupe vamos a dar este podcast de todas maneras lo que en los próximos y tocaremos temas de béisbol porque estaremos inmersos en la en la serie del caribe así que muchísimas gracias a roly por estar junto a nosotros en este podcast punto esta sabes que siempre es un placer compartir contigo siempre es también un placer estar por acá y nada amigos nos encontramos entonces en nuestras redes sociales arroba roly guión bajo 10 94 en instagram y también en twitter en twitter arroba crónica harían este servidor arroba harían alejandro o harían alejandro sport en instagram nos encontramos entonces en una próxima entrega para juntos anotar un punto extra para juntos anotar un punto extra y Gracias.